Bienvenidos a la fiesta padronal de la parroquia de la Santa Cruz del Monterrey de Ollos La fiesta padronal de la parroquia de la Santa Cruz del Monterrey de Ollos La fiesta padronal de la parroquia de la Santa Cruz del Monterrey de Ollos La fiesta padronal de la parroquia de la Santa Cruz del Monterrey de Ollos ¡Suscríbete al canal! 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 No es miedo por eso, no es miedo Miedo Hermana, te subirías a ese juego el satelite? No, no se, 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 no se. Ah, sí, es cierto, la otra vez, para los juegos mecánicos, yo sí me subiría, pero como no traigo dinero y nadie me lo quiere pichar, pues no me puedo subir ¿Cuánto cuesta? No sé, 25 Ah, pero tienes que hacer mucha fila Si, tengo que hacer es que hoy es el último día no es cierto, se ha quedado la fiesta bueno esta fue la fiesta patronal de la parroquia Santa Cruz en Monterrey Nuevo León espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video, adiós